Lo primero que queremos decirle es que, como todos ustedes sabían del día de ayer y hoy a la mañana, fuimos a la Secretaría a tratar de cerrar esta paritaria que lleva 9 meses. Cuando llegamos a la Secretaría nos encontramos, no con lo que habíamos discutido el día anterior, con las posibilidades de cerrar la paritaria, sino con lo que nosotros nos habían cambiado el panorama y nos encontramos con otra situación completamente distinta. En esa situación nos informan que durante la mañana habían acordado con el señor Roberto Fernández de la UTA, habían hecho un acuerdo en el cual nos pasaban a descontar, no a aumentar, sino a descontar dinero que ya habíamos percibido en el mes de agosto, después del último conflicto, correspondiente a los días caídos, que nos iban a descontar esa plata. Y no conforme con eso, nos informan también que habían firmado una cláusula en la cual todos los trabajadores del subte, que no pertenecemos a la UTA, es decir, yo, Quique, cualquiera de nuestras Segovia, a partir de este momento íbamos a pasar a tributarle el 1% de nuestro salario a la UTA, a otro sindicato. Nos vemos la obligación de mañana a hacer medidas de acción directa. Vamos a hacer un cronograma, vamos a tratar de afectar de la menor manera posible a los usuarios, porque sabemos que no son los responsables, lo que queremos es que quede bien en claro esto, porque de la misma manera que los usuarios no son los responsables, a nosotros evidentemente esta zancadilla, este acuerdo mafioso entre el gobierno de la ciudad, la UTA y Metrovía, no nos deja otra alternativa que mañana tomar medidas de autodefensa. ¿Mañana paran entonces? Mañana vamos a parar 3 horas las diferentes líneas con un cronograma que se lo vamos a pasar inmediatamente. El cronograma de la interrupción de servicio, la medida de autodefensa que vamos a llevar adelante los trabajadores del subte es el siguiente. La línea B entre las 5 y las 8 de la mañana, la línea H entre las 8 y las 11 de la mañana, la línea A de 11 a 14 horas, la línea D entre las 14 y las 17, la línea E de 17 a 20, y finalmente la línea C va a interrumpir el servicio entre las 20 y las 23. Adicionalmente, a lo largo del día, iremos realizando apertura de molinete y vamos a hacer una campaña de concientización a todos los pasajeros que quieran interiorizarse sobre los motivos que nos llevaron a tomar estas medidas.